Britney, ¿me escuchas? Claro, te escucho, dime. Te voy a sacar de ahí, Britney. No mereces estar ahí. No mereces estar ahí. Pero antes que me saques, participa, pues. Mira, va a salir mi pierna y va a salir mi brazo por ti. ¿Te parece? Todo el cuerpo quiero, Britney. Ya, todo el cuerpo va a salir, pero tienes que participar, pues. Ya, yo participo si votas tu ga. Ah, ya, quieres que vote mi ga. Sí, vota tu ga. Ga. Las dos, las dos, al mismo tiempo, las dos. Vamos, ya. Ah, las dos, Cintia. Cintia, no te chupes. Las dos, al mismo tiempo, dice. Los tres, los tres, tú también, ¿ya? Ya, tú también, Juan, Juan. Mongolita le hace caso, ¿no? Tú también, Ga. No, Juan, no. Tú también que nos estás viendo. ¿Ya? Ah, ya, Juan. Ya, los tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Ga. Ga. Mongolita es de mierda, viejo. Píbala cuando pagaste por su PAC. Oye, ¿te acuerdas cuando pagué por su PAC? Me estafa. Gordito, consejo. Me enamoré de una tía que tiene tres calatos. ¿Me aconsejas? Tú ya tienes amplia experiencia en crear calatos ajenos. A ver, a ver, escuchemos. Te voy a explicar. Te voy a sacar una calculadora, ¿ok? Blog de notas. Calculadora. Ok, escúchame. Son tres, ¿no? Mira. Te voy a sacar la cuenta, ¿ok? Lo normal que vas a gastar comiendo, solo en comida, en cuatro personas al día, es aproximadamente 50 soles, ¿ya? No, 40, ponle. Vas a gastar 40 diario por comida. Ya. Al día, a ver, 40 de comida diario. Para comer cinco personas, ¿ok? Y eso que estamos a con... No vas a comer rico, ¿ok? No vas a comer rico. 40 soles. Luego, juguetito, propinita, uno que otro hijo a la semana. Ponle que te gastes entre los tres hijos. Te gastes 10, 15, 50 lucas a la semana. Por cuatro, igual 200 soles en propina para los bebés. Al mes. Ok. Listo. Ahora, ¿qué más te falta? Colegio de los niños. Colegio de los niños. Imaginemos que con tu mamá, con su mamá, esa chita. Porque vas a... 40 soles está bien. 40 soles para comer por día está bien. Está bien. Pero los conos está barato. 40 soles puedes comer. 40, 50 soles. Ya. Colegio del niño, puta. Al mes vas a pagar 150. 100 lucas. Ponle. Como son 4, 3 por 3. 300 soles en colegio. Por mes. Ok. Ahora, ¿qué otra cosa? Entre las huevas y a papas. Pasajes. No, ya. Vas a ir caminando porque no tienes plata. Ok. Miren. Vas a gastarte 40 por 30 días al mes. 1,200. Más 200 soles de propina a la semana. 50, ya. 200 soles. Más 300 de colegio que vas a pagar por mes. Vas a gastarte 1,700 soles al mes. Un peruano promedio gana 1,500 soles en un trabajo normal. Por ende, no puedes meterte con una mujer concha de tu madre, al menos que ganes más de 2,500. Y eso que no estoy contando el alquiler, la casa, el lugar donde vas a vivir, ¿ah? Por ende, no puedes vivir con una mujer con 3 hijos, al menos que ganes 3,500 a 4,000 soles. ¿Entiendes? A los servicios, a agua. O sea, son más, mano. Mira, acá no se puede. Simplemente no puedes. No se puede, mano. No se puede. No puedes. Tienes que ganar más de 4,000 soles. 3,500 soles para que viajes con una mujer con 3 hijos. Agua, luz, cable, internet. No se puede. Papel higiénico para que cagues. Al menos que chapes el cuaderno y ya te limpies el culo. No se puede, mano. Barbiteca. Estás así, Barbiteca. El resumen no se puede. Mira, que escúcheme. Dejando la broma de lado. Ustedes no se pueden meter con personas con 3 hijos, 4 hijos. Están cagados del cerebro, mano. Es mucho gasto de dinero. Son 4 bocas más las tuyas. 5 bocas que alimentar. Es demasiado gasto, mano. No te enamores, fan de Carlos. No te enamores. Enamora tú a una mujer sin hijos. Por eso. Te puedes enamorar a una mujer con 50 hijos si ganas mucho dinero al mes. Si no, no te enamores. Simple. Después del largo feriado. No voy a empezar por decir que en las noches por ti ya no siento deseo. No se puede explicar ni me pueden mentir si con mis propios ojos los veo. Yo no creo. ¿Qué hice en mi causa? Puta, mano. Me metí con una flaca con 3 hijos y ahorita estoy misio. La mantengo a las 3, mano. Mi pata me manda un audio y me dice. ¿Qué chichas es en serio en tu cuenta? Mantengo a 3 hijos, pues viejo. ¿Qué hago si mantengo a 3 hijos, mano? ¿Qué chucha puedo hacer? Ya se fue. Ya. Si se fue de tu vida, ya. Huevón, no te tuvieron la pingaza. Vamos. A las mujeres les gustan las pingazas. ¿Qué chichas es en serio en tu cuenta? ¿Qué chichas es en serio en tu cuenta? Te voy a quitar esa cuenta, perro. Deja de joderme. Me voy hasta tu casa y yo te secuestro, Carmen. Puede que te suma de calazo y mierda. No te quita tu pan y bajate de la patrón de la sanidad. Puta, Carmen, no piensa en balacita. No, va a tu de mierda y deja de joderme. Oye, Carmen. Carmen, ha hablado por Inmuntain. No, va a tu de mierda y deja de joderme. Que chucha va a sufrir por una mujer, hermano. Se fue a agachar. Qué rico, mierda. Atrasaron a mi bebita. Bebechito lindo. No me digas. Eso sí, no te creo, ¿eh? Me mato ahorita en vivo. Espérate. A ver. Todo menos eso, por favor. No la van a sufrir, ¿sí? No te creo. No, es mentira. Es de antes, hermano. Que chucha mienten, huevón. Eso sí, no te creo. Bebechito lindo. Está con un chinito. Qué linda la tila. ¡Vale, Chiclayo! ¡Vamos! ¡Chiclayo quiere que se quede! ¡Dímelo! Yo siempre he seguido a Karen desde Bellas y Ambiciosas. Pero... ¡Rusángela! ¡Rusángela se queda! ¡Rusángela se queda! Presiona uno. Sí, está más... También con Bellas y Ambiciosas. Yo sí, mano. ¡Rusángela! Yo sí me metió mil, mil. ¡Oh, yo sí sí! ¡Muy lechivolo, mano! Tengo miedo. Mucha... Concusión a un delincuente que fue abatido por la policía a Avenida La Molina, junto con Serenado de La Molina. Los dos delincuentes se habían robado en una casa de surco y se dieron a la fuga en una camioneta, al parecer, también robada. Los propietarios los perseguieron y solicitaron ayuda al serenazgo y a la policía, iniciándose una persecución, logrando entonces abatir a uno de los malhechores, precisamente a quien conducía la camioneta. Todo ocurrió en la intersección de las calles Paracas y Paraíso, en La Molina. Ambos tenían antecedentes por hurto agravado. Tras el registro del vehículo, al delincuente abatido se le encontró una pistola. El cómplice fue derivado a la comisaría para ser puesto de... Apoya el talento nacional. ¿Quién chucha ese talento nacional, hermano? Carole, trepego, está por acá. Vivo el Aibos, yo cocino, no moligo tu flor. La puse a rezar, ella no creen en Dios. ¿Qué mierda es esto? ¿Qué están? ¿Qué están? Yeah, yeah, yeah. Ya ahora sí. Teo me caga el cerebro. Le metes a ti. Me caga. Oye, Totum, falta cantante, ¿no? Joder, perra. Ese pin que sí me caga el cerebro siempre, hermano.